qué show mis queridos star bros mis hermanos de youtube cómo están espero que se encuentren muy muy bien al igual que yo en este gran día soleado entonces les agradezco que estén aquí en este nuevo vídeo y como ya lo he hablado en el título pues hoy vamos a estar limpiando la válvula vvt del nissan centra 2.5 que vamos a hablar un poquito más de allá para eso me voy a ir al interior pues para darles en un poquito de información sobre esta válvula y este es el motor y la válvula bueno primero que nada este es el este es el motor la válvula vvt hace tipo una función de la de cómo se llama ese de los de honda de a de la válvula vitec sí pero es diferente esta válvula es miren si ven esta hendidura esa válvula la válvula que nosotros estamos hablando es esta ya les voy a decir para qué sirve entonces acompáñenme muy bien muy bien ya aquí adentro del automóvil les voy a decir rápidamente para qué sirve esa válvula vvt que por sus siglas es válvula de tiempo variable que hace bueno primero para los que no saben cómo funciona un sistema de tiempo variable pues se dan de cuenta que el árbol de levas está girando conforme gira el motor y abre pues las válvulas a diferente tiempo pues para que inyecte la gasolina y el aire esa válvula se encuentra en el sistema de admisión o sea pues donde entra la gasolina donde entra el aire lo que hace esta válvula cuando detecta que tú estás en en la ciudad pues no no actúa vaya no actúa pues porque estás en un consumo medio bajo déjenme abro los vidrios porque está haciendo mucho calor está bueno está no actúa porque hay un consumo bajo verdad hay unas revoluciones bajas pero cuando tú le pisas al carro que está que estás en carretera o que estás tal vez jugando a rancones o pisándole pues hagan de cuenta que esa válvula es donde entra en función haciendo que se adelante un poquito el tiempo de apertura de las válvulas de admisión pues para que inyecte más más anticipadamente la combinación de aire y combustible a la cámara de combustión entonces cuando esta válvula deja de deja de funcionar pues básicamente tu carro se pudiera sentir igual o la verdad no estoy tan seguro si me estoy equivocando por favor déjenme en los comentarios pero cuando esta válvula deja de funcionar pues básicamente primer paso se te prende el check engine y ahí te dice pues el código de la válvula hay dos opciones la puedes limpiar con carboclin que de hecho pues es este yo la voy a quitar para limpiarlo ahorita y la otra es cambiar la que vale cuánto valdrá unos 1300 pesos dependiendo y ahorita lo va a quitar y la va a limpiar y pues acompáñenme hacia el motor muy bien amigos entonces pues para hacer este paso lo que vamos a utilizar pues es un dado de 10 con una extensión y una matraca la válvula vbt se ubica pues por donde está el árbol de levas de admisión que como saben pues los centros tienen dos que es el de admisión y el de escape este es el de admisión y por eso mismo tiene una vaya pues un aumento espero que si me escuchen un aumento en donde entra la válvula la válvula pues es esa que estamos viendo ahí está a ver ojalá que sea esta esta que estoy tocando esa es la válvula lo que vamos a hacer primero es quitar el arnés que vendría haciendo este solamente presionándolo yo ya lo quité pues porque necesito usar las dos manos lo quitamos y ya no necesitamos desconectar batería ni nada pues porque el check engine ya está prendido ya cuando lo quitamos el dado perdón el la tuerca de 10 se ubica a ver si puedo si puedo enseñárselas o que si lo vean a ver híjole es que créanme es un difícil acceso pero bueno esta es la válvula no el dado de 10 es ese mero que se ve ahí a ver a ver si puedo es este híjole ya no puedo pero pues básicamente yo creo que está abajo de la válvula entonces ahorita donde lo están viendo el tornillo va a ser este que está aquí abajo entonces lo vamos a quitar con una matraca 10 aquí cada quien se las ingenia lo que hago yo necesito la necesito las dos necesito las dos manos pero pues voy a ver muy bien listo ya inserte híjole la matraca que no se alcanza a ver a ver si se ve no se ve es la matraca aquí bueno esa es la válvula y ahí está la matraca insertada y se ve el dado si este que estoy moviendo entonces ahora pues lo único que resta es aflojar ese tornillo y esperar a que la válvula salga va a chorrer un poquito de aceite entonces vamos a tener que poner un trapito para que no chorree entonces bueno si lo ven desde acá se puede ver la posición si ven eso que estoy moviendo ahí está el tornillo entonces lo voy a aflojar porque es difícil estar grabando y estar pues actuando pero pues ya se la sabe después de pues vaya de ingeniarla de hecho pues está bien fácil amigos solamente le tienen que buscar la manera y el modo de actuación pues a la a la matraca y ya está un poquito caliente pues porque yo ahorita use el carro y esta es la válvula muchas veces cuando la válvula falla tiende a taparse entonces yo el otro día la probé y si funciona la actuación de la válvula pero en ocasiones pues lo que pasa es que se atora residuos de aceite y en cuanto la válvula no abre o cierra bien pues lo marca la computadora y se prende el chicken gin entonces ahorita la vamos a lavar con carboclin y pues ya esto pues ya lo hace cada quien la va a lavar y después vuelve con ustedes bueno y ahora que está totalmente limpia la válvula pues acuérdense que la lavamos con carboclin en su efecto ya si en caso de que la ponga y después de algún kilometraje pues me volvió a marcar la misma falla o se prende otra vez el chicken gin pues entonces el problema pudiera ser que la válvula ya está muy sucia por dentro así totalmente o también pues que le falta presión de aceite pero eso sería pues un problema ya mucho más grave y la verdad que no creo pues porque el carro está funcionando bien 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 y vaya pues no se le prende ningún testigo del aceite y aparte en el escáner cuando yo se lo pongo pues me marca que está buena la presión pero bueno en dado caso de que se vuelva a prender el chicken gin lo va a llevar el mecánico pues para que él para que él le cheque la presión de aceite antes de cambiarle esta válvula que vale como 1300 pesos entonces bueno la instalamos solamente vamos a repetir el proceso pues en reversa y listo entonces lo voy a instalar y vuelvo con ustedes chequen este vato pues que no me dejen pues mi compita pero vean esta chulada ahora ahora vean esta chulada de auto todos esos detalles que tienen pues es porque está en proceso de detallado para pintura pero subámonos subámonos bien ya le lavé la válvula ya la instalé ya la apreté ya le apagué los códigos entonces lo único que resta esperar pues es esperar de hecho lo único que resta hacer es esperar para ver si se le prenden los códigos de nuevo o para o para si se le quitan si se le quitan perdón es pues porque esa válvula pues ya no servía y les voy a decir una cosa en una ocasión yo hice un experimento que hice pues desconecte la válvula o sea la le desconecte el arnés y prendí el carro normal y me anduve así usándolo un buen super rato era en aquellas ocasiones en que en que este se prendía muy seguido y al principio en cuanto yo prendí el carro me marcaba el código P1111 que es el código de esa válvula de ese selenoide que actuaba como si estuviera quemada la válvula entonces yo le apagé el código y ya todo el día me podía andar super normal super normal y nunca se me prendía el código de la válvula BBT o sea del CAM espero que me estén entendiendo porque bueno hagan de cuenta de que a mi auto se le prenden se le prende el check engine y cuando yo lo escaneo me lanza el código no me acuerdo que código ahorita se los pongo pero me hace referencia al árbol de levas válvula BBT algo así dice eso dice exactamente pues algo así entonces ya se lo apago y al rato se lo va a prender y hagan de cuenta amigos de que cuando se le prendía muy seguido yo hice el experimento de desconectar la válvula así quitarle el arnés y prendí el carro y ahora me marcaba el código de que era que el circuito estaba abierto y eso ese código es cuando se quema la válvula entonces yo como que tipo lo este lo lo provoque desconectando la válvula y ya se lo apagaba normal y me podía andar mucho tiempo manejando el carro y ya no se me prendía el del sensor perdón el del árbol de levas ya no se me prendía ese código entonces hago referencia o pienso que si es la válvula la que nos sirve entonces bueno queda de dos que ya no se me prende el código porque limpie la válvula o que se siga prendiendo y pues que tenga que cambiar la válvula pero bueno eso lo vamos a ver en otro siguiente video espero que les haya gustado y que si se les presenta algún problema así pues que ustedes sepan que no todo es cambiar las piezas que muchas veces con limpiarlas basta y sobra entonces les mando saludos mis queridos Star Bros y nos vemos a la siguiente y si tengo desarmado el Spigbee y voy a quitar todo porque voy a checar cable por cable y lo voy a dejar como salido de agencia entonces nos vemos a la siguiente les mando saludotes suscríbanse compartan activen la campana comenten y denle me gusta hasta luego